Eh, me estoy grabando Eh, me estoy grabando Un, dos, tres Que feliz Me siento A tu lado Me has revelado Mi vida A mi existir Gracias Gracias Amor A mi Tu Corazón Cariño Y es que somos Tú y yo Dos enamorados Tanto se quieren Que se han entregado A los monstruos Dos enamorados Tanto se quieren Hermosa pareja Somos Dos Dos enamorados Dos enamorados Dos enamorados Dos enamorados Dos enamorados Dos enamorados Dosğim Dos enamorados Dos enamorados, dos enamorados, hermosa pareja, somos dos, dos enamorados, hermosa pareja, somos dos. Dos enamorados.